Música Estamos llevando cuatro vehículos anfibios, estamos llevando vehículos de transporte de personal estamos llevando maquinaria de ingeniería, de manera tal que podamos reforzar las capacidades que ya hemos dispuesto que se lleven hacia el norte de manera que no nos sorprenda en este momento la naturaleza estas son previsiones que el gobierno está tomando para poder estar preparados ante la eventualidad de que los desastres que ya está ocasionando la naturaleza en el norte se incrementen y la idea es estar preparados Música Gobierno del Perú El Perú Primero